En la Navidad de 1980, tuvieron lugar una serie de avistamientos y encuentros cercanos con el desconocido en terrenos de las bases Bentwaters y Woodbridge, cerca del bosque de Rendlesham en Suffolk, Inglaterra. Estos hechos, extensamente documentados, constituyen el caso ovni más famoso que ha sucedido en Gran Bretaña, a tal punto que se lo ha comparado con el incidente Roswell en los Estados Unidos. A pesar de su relativa modernidad, el incidente del bosque de Rendlesham se ha convertido en un clásico de la ufología. Esto se debe, entre otras razones, a la cantidad de testigos cualificados, más de 30 según los cálculos conservadores, y casi todos militares entrenados para la observación de vehículos aéreos. Además, existen evidencias físicas de los hechos en el terreno, que presentan algunas características anormales como, por ejemplo, el nivel de radioactividad 0,1 mili-rotens de partículas beta-gamma detectado en el lugar del aterrizaje de una supuesta nave de origen extraterrestre, que fue posteriormente estimado 10 veces mayor al registro normal de esa zona. A ello hay que añadir la actitud cerrada de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa británico, que hasta el día de hoy rehusa desclasificar la documentación oficial sobre el caso. Pero, aún con todo, los sucesos de Rendlesham han sido admitidos oficialmente por la propia Fuerza Aérea a través de documentos obtenidos por la Ley de Libertad de Información y a través de los propios testigos que, gradualmente, han ido contando su historia a investigadores privados y en entrevistas de programas de televisión. A pesar de ciertas discrepancias y problemas con las fechas, los sucesos de Rendlesham están bastante bien documentados. Las diversas hipótesis planteadas por los escépticos, que atribuyen lo ocurrido a causas tan variopintas como el faro de Orff-Fornes, la caída del satélite ruso Cosmos 749, lluvia de meteoros y otras, no resisten un examen crítico de los hechos. Las bases de Bendwaters y Woodbridge, ubicadas a poca distancia de Ipswich, cerca de la costa de Suffolk, fueron finalmente clausuradas en 1993. Pero, en la época del incidente, eran una de las instalaciones aéreas principales de la OTAN, con armamentos nucleares y aviones a 10 antitanques. Las bases pertenecían técnicamente a la Fuerza Aérea Real desde la Segunda Guerra Mundial, pero eran utilizadas por la USAF. Y los avistamientos de ovnis ocurrieron en el territorio civil inglés, en el bosque y fuera del perímetro de las bases. El 26 de diciembre de 1980, en el bosque de Tremblayan, los guardias de seguridad John Burroughs y el sargento Stephens observan luces desconocidas sobre el bosque mientras patrullan una zona de Bendwaters. Pensando que tal vez podría tratarse de un avión estrellado, Burroughs se informa por radio al Centro de Seguridad Central. El sargento Jim Penningston y el guardia Edward Cavansag acuden en jeep al lugar donde se encuentran Burroughs y Stephens, confirmando la presencia de una gran luminosidad que irradia sobre los árboles. Tras obtener el permiso del sargento mayor de turno, J.D. Chandler, Penningston, Cavansag y Burroughs se adentran hacia el bosque, donde experimentarán, algo que bien podría ser el argumento de un episodio de los expedientes X. El testimonio de John Burroughs, tanto su declaración oficial como lo que contó en una entrevista personal, dice lo siguiente. Todo parecía como si fuera diferente cuando estábamos en campo abierto. El cielo no parecía el mismo. Todo era como diferente. Era una sensación extraña. Como si todo fuera más lento de lo que realmente era. Y de pronto, cuando el objeto se fue, todo volvió a la normalidad. Al igual que Burroughs, también Jim Penningston se retiró de la USAF hace unos años. En un documental emitido por la cadena de cable A&E titulado Los OVNIs vs el Gobierno, Penningston relataba su experiencia en la madrugada del 26 de diciembre de 1980. Había una sensación de electricidad en el aire. El aparato medía aproximadamente 3 metros por 3. Era de forma triangular y no tenía cúpula hasta donde podía ver. No tenía ventanas. Era de material muy brillante, como vidrio. Y la parte más fascinante como investigador era que tenía inscripciones identificables, símbolos en los lados. El programa de televisión reprodujo a continuación símbolos que parecían sencillos pictogramas. Pero no quedó claro si fue lo que vio Penningston o era una recreación artística. Por lo visto, Penningston se acercó al objeto y llegó a tocarlo con las manos. Poco después, el OVNI despegaba a gran velocidad, alejándose del lugar. Fue el propio Penningston quien resumió las características principales de la nave al afirmar que tenemos un aparato capaz de despegar sin hacer absolutamente ningún ruido, lo que denota alta tecnología, y maniobrar sobre la línea de los árboles, sobrevolarlos momentáneamente y entonces salir disparado a una velocidad increíble. Es sencillamente ridículo incluso considerar que podría haber sido un satélite ruso o un meteoro. Hay un punto final muy importante en los acontecimientos de la primera noche, cuando la patrulla regresa a la base. Lo que pensamos que había sido aparentemente una hora de tiempo de investigación, resultaron ser cuatro horas. En otras palabras, esto parece indicar que nos encontramos ante un caso más en el que aparece el famoso síndrome de tiempo perdido, que suele acompañar a una experiencia de abducción. A la mañana siguiente, los soldados rastrearon el bosque y encontraron huellas en el terreno. Sus medidas eran de medio metro de profundidad y dos metros de diámetro. La policía de Suffolk fue informada y dos oficiales acudieron a inspeccionarlas. Uno de ellos apuntaría que se trataba de hoyos hechos por conejos. Sin embargo, el suelo estaba congelado. Las marcas eran equidistantes y consistentes con huellas producidas por un trípode. Finalmente está el detalle importante del nivel de partículas beta-gamma, descubierto dos noches más tarde por una patrulla a cargo del coronel Charles Halt. En la noche del 28 de diciembre, Halt asistía a una comida con el comandante de la base, el coronel Gordon Williams, junto a otros oficiales, cuando fueron informados de que las luces habían regresado. Fue entonces cuando Halt decidió que era hora de parar los rumores de OVNIS y que iría personalmente al bosque a investigar el asunto, para lo que reunió una patrulla que incluía al teniente Bruce England, el sargento Robert Paul y el sargento Nibbles de la sección de preparación para desastres nucleares, quien llevaba a un contador Geiger. Al llegar al bosque, la patrulla experimentó las primeras dificultades. Los reflectores portátiles que llevaban se negaron a funcionar. Pese a todo, la patrulla llegó al sitio del aterrizaje y, según señala el memorándum presentado posteriormente por Halt, se midió la radiación en el área, registrando 0,1 mili-rotens de beta-gamma, con un pico máximo en las tres cavidades y cerca del centro del triángulo formada por las depresiones. Nick Pope, un empleado civil del Ministerio de Defensa británico, tras consultar al Servicio de Protección Radiológica de la Defensa sobre las mediciones contenidas en el memorándum de Halt, afirmó que las mismas eran diez veces mayores al nivel de radiación normal de la zona. La patrulla de Halt, al igual que las otras patrullas y grupos de soldados que se encontraban en el bosque, avistaron numerosos ovnis o luces inexplicables, como las llamas del coronel en su memorándum. El personal que trabajaba en la torre de control, así como los civiles que vivían en la periferia del bosque, también pudieron distinguir sus fantásticas maniobras en el cielo. Halt, Boll y otros de sus compañeros escriben sus impresiones en vivo en la famosa microcassette del coronel. Ok, estamos viendo la cosa, estamos probablemente a una distancia de doscientas o trescientas yardas. Se parece a un ojo parpadeante, estamos viendo todavía de lado a lado, y cuando la enfoco con el aparato de visión nocturna, la cosa tiene como un centro hueco, un centro oscuro. Es un poco como la pupila de un ojo, y el resplandor es tan brillante que casi quema el ojo. El famoso memorándum de Halt al Ministerio de Defensa es muy sucinto. En el mismo se consta como una luz roja como el sol se movía y pulsaba sobre los árboles. En un momento pareció despedir partículas, y entonces se dividió en cinco objetos blancos separados, para después desaparecer. Pero el documento omite varios detalles que después Halt ha explicado en entrevistas televisivas. En el programa Lo Inexplicado, Halt señaló que mientras miraban pasmados el espectáculo celestial, súbitamente un objeto se dirigió a gran velocidad, directamente hacia nosotros. No pudo calcular la velocidad, pero se movía muy rápido. Se detuvo y emitió un rayo delgado como un lápiz, frente a nuestros pies. Y tan rápido como el rayo apareció, se apagó y desapareció. Todavía tengo interrogantes sobre lo que ocurrió. Realmente no sé lo que fue. Algo extraño que estaba bajo el control de algún tipo de inteligencia. Hasta aquí la parte del asunto de Rendlesham, que ha sido emitido oficialmente por los propios testigos de la USAF. la mayoría de los cuales están actualmente retirados. Sin embargo, quedan numerosas interrogantes y otras versiones más controvertidas acerca de los hechos. Por ejemplo, un dato importante que no ha sido revelado, son las supuestas trazas de radar detectadas en las bases de la Fuerza Aérea Wayton y Knitty's Head, en la zona cercana a East Anglia. La conocida autora e investigadora inglesa Jenny Randles, que ha rastreado los incidentes de Rendlesham desde 1981, ha aportado la declaración del radarista Mal Scourge, que estaba de turno en Knitty's Head. Él dijo, estaba estacionario en la pantalla, y entonces en segundos se movía a una velocidad fantástica, y ascendía igualmente a una altura fantástica. No hay nada en 1980, ni tampoco hoy día, que pudiera desplegar ese tipo de maniobras. Los pilotos no serían capaces de soportarlo. Finalmente, contamos con el testimonio más antiguo y polémico del caso, el de Larry Warden, otro ex guardia de seguridad del ala táctica de bombardeo 81. De hecho, Warden fue el primer testigo en hablar públicamente sobre el caso en 1983. Su versión incluye no solo luces en el cielo, desplegando todo tipo de maniobras, y un aterrizaje ante múltiples testigos militares, sino también la presencia de entidades, lo que ha convertido la última noche de Rendlesham en un encuentro cercano al tercer tipo. Warden afirma que tras la materialización de un aparato en un claro del bosque, salió una bola brillante de luz, que permitió distinguir unos seres pequeños de 1 a 1,30 metros de alto, con apariencia fantasmal. Y agrega que uno de esos seres le evitó hacia donde estaba parado Gordon Williams, el comandante de la base. Halt, por su parte, niega enfáticamente que Williams estuviera presente en el bosque. Promovido posteriormente al rango de brigadier general, Williams ha rehusado hacer comentarios al respecto. Warden, sin embargo, ha jugado un papel importante en la documentación del caso. Fue su testimonio a Larry Fawcett, un policía de Connecticut, que codirigía por entonces el grupo ufológico CAUS, especializado en la ley de libertad de información, lo que permitió la eventual obtención del memorándum de Halt. Asimismo, en 1984, Warden fue el único testigo que habló sin ocultar el rostro o la identidad en un programa especial de la CNN sobre el caso. Posteriormente, también lanzó un libro escrito junto a Peter Robbins sobre su experiencia. El asunto del bosque de Rendlesham ha suscitado varias pesquisas por parte de parlamentarios en Inglaterra y Estados Unidos. Cuando en 1983, Sir Patrick Wall, un miembro de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, pidió una explicación al ministro de Defensa, la respuesta fue totalmente evasiva. Lord Hill Norton, ex jefe del almirantazgo británico y miembro de la Cámara de los Lores, ha hecho numerosas pesquisas personales y declaraciones sobre la importancia del caso. Además, en 1985, un senador demócrata del estado de Nebraska, James Exxon, realizó una investigación personal a solicitud del investigador Ray Poetsch. En una carta a este, Exxon declaró que He puesto más tiempo en este asunto que en ningún otro caso desde que he sido senador de Estados Unidos. Sin embargo, Exxon nunca reveló sus resultados y después de unos meses suspendió su pesquisa. Los escépticos han propuesto una serie de hipótesis que incluyen que la procedencia de las luces eran del faro Orford Ness, algo ridículo según los testigos. También la caída del satélite ruso Cosmos 749, que ocurrió varias horas antes de los incidentes de la primera noche. Luces de radiopatrullas de la policía en los caminos circundantes al bosque, teoría aún más absurda, ya que Burdows, Pennington y los otros testigos eran todos policías militares entrenados que usaban camionetas con luces rojas similares. Estrellas distorsionadas por la atmósfera y otras que no merecen siquiera ser comentadas. Los ataques al caso han sido dirigidos por escépticos privados como Ian Rippat en Inglaterra y James McGeehan en Estados Unidos. No obstante, es importante señalar que las autoridades involucradas directamente como la USAF y el Ministerio de Defensa jamás han negado o intentado explicar el asunto. La estrategia ha consistido más bien en minimizar su significado y en general evitar tener que dar explicaciones o aportar documentación. Un nuevo testigo ha salido a la luz para tratar de esclarecer el caso ovni más importante sucedido en el suelo británico. Un hombre de 62 años, quien solicitó a Express.co.uk no dar a conocer su nombre, afirma haber escuchado a personal de la Fuerza Aérea Estadounidense, USAF, discutir sobre luces y seres pequeños solo días después de que sucediera el notorio caso ovni del bosque de Rendlesham en diciembre de 1980. Apodado a menudo el Roswell británico, el incidente tuvo lugar cerca de dos bases militares e involucró el aterrizaje de un ovni en el bosque cercano, con evidencias físicas y cerca de 30 testigos cualificados. El testigo citado por Express, que en ese entonces trabajaba en el depósito de un periódico y revista en Felixstow, dijo que estaba en el bar del Hotel Marlborough entre la Navidad y el Año Nuevo de 1980, cuando escuchó el extraño intercambio de ideas entre los militares. Los hoteles de paseo marítimo eran muy concurridos por el personal de la USAF, en particular el bar Flying Boat de Marlborough, conocía a algunos de estos oficiales por nombre, pero no tenía relación con ellos fuera de lo que es el pub, relata el testigo. Estaba tomando un trago y había varios integrantes de la USAF reunidos en una de las esquinas en el bar. Al observarlos, pude notar que estaban discutiendo acaloradamente sobre algo. Uno de los pilotos parecía particularmente alterado. Entonces, me dirigí hacia donde estaban, tal vez por entrometido que soy, y pude oír algunas pocas palabras. El piloto que parecía más alterado, hablaba sobre luces y seres pequeños. El testigo aclara, además, que en ese momento no tenía idea alguna sobre el caso de Rendlesham, y que no supo él mismo hasta cuatro años después, cuando leyó un artículo sobre el encuentro cercano. Obviamente fue bastante extraño, pero estos eventos de 1980 no eran muy conocidos por el público en aquel entonces, por lo tanto, lo que escuché en el bar no tenía sentido para mí. En cuanto al piloto del que salieron esas palabras, dijo que fue calmado por sus colegas y pidieron otra ronda de tragos. Le pregunté a uno de los aviadores si su compañero estaba bien, y me respondió que solo estaba un poco molesto, pero no era nada de importancia. Poco después, el piloto alterado se descontroló y comenzó a vociferar, pero no pudo distinguir bien lo que decía. Uno de sus compañeros puso su brazo sobre él para calmarlo, y que no se metieran más problemas. Días después, según relata este hombre, volvió al bar y se encontró con uno de los pilotos que estaba presente aquella noche, y le preguntó si su compañero estaba bien. Me dijo que creía que sí, pero que había sido enviado de vuelta a los Estados Unidos, sin que nadie supiera por qué. Solo uno de los militares involucrados en el Roswell británico, ha declarado ver a los tripulantes del OVNI durante el encuentro cercano que sucedió durante el espacio de tres días. Larry Warden, quien fue parte del grupo que investigó el aterrizaje de un objeto triangular, en el bosque a finales de diciembre de 1980. Pero la realidad de los encuentros cercanos en el bosque de Rendellham es innegable, y constituye sin duda uno de los expedientes oficiales más insólitos en la materia. ¿Y vos? ¿Qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que en teoría te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia.